Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos con Javier y Daniel, que son fundadores de Wahoo. Wahoo es un app para universitarios que busca potenciar su experiencia en la universidad. Les quiero contar cómo los conocí. Ellos son de la Pacifico y vinieron a buscarme por King Pronats y me presentaron esta app increíble que habían creado, que en verdad si hubiera existido en mi época universitaria, que es lo que hubiera sido la que más la usaba. Es una app que tiene para resúmenes de los cursos, tiene para calificar a los profesores, de todo, ¿ya? Increíble y tienen acceso todos los alumnos de la universidad que se va a generar. Entonces los quiero presentar y que ellos nos cuenten un poquito más de cómo llegaron a esta idea, cómo ha sido su camino, etcétera, porque ustedes tienen ¿cuántos años? Yo tengo 23 y 22. Ya, y solo un éxito, ya están emigrando a Chile también, tienen no sé cuantas universidades, como 50 mil estudiantes. Más o menos estudiantes, sí, no había universidades. Uff, o sea, unos genios. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, mi nombre es Javier Aguayo. No sé si te he contado antes, pero bueno, yo soy chileno. Vine acá a Perú hace 11 años más o menos. Bueno, mi familia es peruana y la mitad es chilena. Justamente ahí es donde conocí a Daniel, porque mi mamá es peruano y yo venía siempre de vacaciones acá. Perú era mi paraíso de cada año cuando veníamos acá a la plaga a comer también. Y bueno, ahí conocí a Daniel desde que somos chiquitos, era mi vecino y ahí se fue agarrando esta relación que después, bueno, se convirtió en esta sociedad dentro de UAU. Estoy estudiando administración, estoy en el noveno ciclo, Daniel está en décimo también. Todos estamos estudiando todavía, exacto. Bueno, Daniel te ha contado un poquito como nació esto. Justamente nace de esta necesidad que nosotros teníamos en la universidad. Y bueno, eso es, o sea, yo la verdad nunca he practicado en una empresa, esto fue la verdad que Daniel cuando me comentó esta idea y me dijo para comenzar a hacer esto y me enamoré del proyecto, me agarró sorpresa y, o sea, que no en ese momento estaba como que mis planes de corto plazo empezar a emprender exactamente, pero ha sido un trayecto y un cambio en el mercado. ¿Cuánto tiempo ya tiene UAU? Ya tiene desde febrero del año pasado, activo del mercado. Un año o seis meses. Un año o seis meses y estuvimos con Javier planeando la idea alrededor de cinco meses también, antes de transformar el mercado. Ok, y ustedes se dedican full time a esto los dos? Sí, sí, de hecho un poquito también como para comentarte, esto se remonta un poquito cuando yo estaba practicando en el BSP en el este tema de startups y de innovación constante para empezar a crear lo que iba a ser los inventos de UAU. Yo tuve ese ciclo, yo estaba estudiando, tuve una buena experiencia con el tema de equipos de usuarios. Ok. Y ahí se me metió la cabeza y dije, alguien tiene que resolver este problema, y soy su mismo que este problema lo tiene que sucederá. A todos. Y ahí sí, obviamente lo dije mucho, ya, quiero hacer algo, voy a usar un poco lo que estuvieron en el banco y en el centro de innovación para hacer, para solucionarlo. Y fue que dije, aquí es la primera persona que se me viene el tema de negocios y cosas que no siempre lo he estado pensando conjuntamente con Javier, obviamente. Para mi buena suerte, Javier también había tenido un problema con profesores en ese ciclo. ¿Cuál fue tu problema? A mí que básicamente, cuando quería meterme con un profesor, y tenía como 5 amigos que me decían, puch, ese es el mejor profesor, te recomiendo totalmente, pero leía comentarios en Facebook de como 10 personas más que me decían, no, no te metas con él, y tú decían, ¿a quién le hago caso? No tengo mucha data y todo está disperso. Y Javier tuve un problema... Parecía, o sea, de 3, de 5 profesores que tenía que elegir, 3, eran muy buena gente, pero al final esos cursos a mí no necesariamente me importaban mucho la parte de software que era el profesor, sino más que tanto aprendí en sacar el curso, que en verdad depende, porque hay cursos que sí me interesa más la parte soft, pero en verdad depende del enfoque que tú tienes para ese curso. Entonces también me pasó este tema, y de 3 profesores eran buenos, pero no es lo que yo necesitaba. Entonces justamente cuando Daniel me comenta esto acá, Daniel ya había hecho una encuesta... Para avaliar un poco. Para avaliar el tema de los profesores. El MVP. Más que el MVP era avaliar la necesidad. Y justo ese ciclo, por tema de la casualidad de la vida, la primera vez que estábamos en un curso juntos, que no quedamos, fue pura casualidad, de verdad. Y era investigación de mercados. Entonces justamente decíamos, ah, la clase, que en verdad era súper interesante, pero lo chévere fue que comenzamos esto y pudimos aplicar muy bien, empezamos viendo la clase en guau, porque al final justamente era, oye, tienen que hacer focus groups para el trabajo en la clase, era muy bonito, porque era algo que no era como que motivaba mucho, pero cuando decíamos ya que hay que hacer focus groups de guau, para que era súper chévere. Qué éxito, porque hay que hacer una pausa por si no han entendido todavía el concepto del app. Tú te bajas del app de guau, según la universidad que CES te registra, y te entras a este mundo universitario dentro de una app en el que encuentras resúmenes de los cursos o de las, o sea, de las lecturas o los trabajos que te mandan en los cursos. Encuentras un área donde están profesores, porque como ellos dicen, un profesor no es que lo evalúas simplemente por si es bueno o es malo. Es, es buena gente, manda muchas lecturas, es inscriptor a la hora de corregir. Hay como, ¿cuántos factores son los que ustedes conocen? O sea, son tres obligatorios y tres que son datos opcionales. Y los tres obligatorios son, como tú dices, ¿qué tanto aprendo con el profesor? ¿Qué tanto clasifica y qué tan buena gente es? Que son los soft skills. Los opcionales es si es que toma asistencia, si es que permite llegar a tardar al salón, si es que deja mucha carga académica. Son las cosas que, de hecho, eso salió en base a investigaciones que hicimos con los estudiantes. Claro, ustedes se les ocurra. ¿Qué es lo que importa cuando buscas para inscribirte en un curso, no? Y qué chévere, en verdad, porque yo he tenido el mismo problema que ustedes tuvieron cuando estuve en la universidad, este, también para inscribirme todas las matrículas era ¿y con quién te meto? Y en verdad lanzabas una pregunta, o sea, te respondía, pero te respondía en internet subjetivamente porque depende de lo que importa a cada uno, ¿no? Qué interesante. Entonces ya ustedes, este, deciden crear esta app. ¿Siempre supieron que iba a ser una app? No, no. ¿Cómo empieza? ¿Cómo deciden? Esa encuesta había una pregunta que era, web móvil. Y ahí es verdad que empezamos a organizar también el tema de, o sea, en los focus groups. O sea, por una parte muy importante, como tú comentas, o sea, tiene estas dos funciones que buscan, o sea, satisfacer la necesidad del estudiante de encontrar contenido de calidad, que son nuestros apuntes de clases, cuentas de la clase, resúmenes, el tema de encontrar categorías de los profesores, o sea, las clasificaciones encontrar mejor. Pero una parte que es crucial para esto, porque es un chévere economy, una economía de compartir el conocimiento, es cómo motiva a que la gente quiera compartirlo en su comunidad. Claro, claro. Porque también está este perfil estudiante que es súper común de esto. O sea, claro, claro. Oye, se lo paso a mis amigos y ahí se queda. O no te lo pasas. Exacto, claro. Y, o sea, tampoco tiene un canal para hacerlo, porque yo se lo voy a pasar a mis amigos súper fácil, pero ¿cómo lo comparto con nosotros 40? Y con nosotros 40 viene el siguiente ciclo para atrás. Entonces el tema del sistema que metimos para motivar a la gente para dar una de las partes más chévere, que es que al final tú tienes un perfil donde empiezas a armarlo de acuerdo a lo que tú impactas en tu universidad. Cada vez que tú compartes un contenido, cada vez que te alfijas un profesor, ganas puntos y estos van a tu perfil. En tu perfil tú has tenido esa función de prestigio, entre más ayudas, ganando emplee, más, más subiendo de niveles, te pone como tus estudiantes. Exactamente. Y el BIFICATION básicamente es el tema de meter un componente de juego a lo que no es un juego, y también justamente lo amarras con un tema ya de motivación más tangible que es el tema de los premios. Cuando hay 20 Kronuts diarios. O sea, todos los días. Todos los días llegaban los alumnos en la pacífica a pedir un Kronuts. ¡Soy de guau! Lo que más compartían justamente sean a los Kronuts, que por otro lado es una motivación súper fuerte porque es mucho por compartir resumen en que no me cuesta nada, me puedo mandar Kronuts. Y no solo para los estudiantes, o sea, la plataforma no solo si la ves por el lado estudiante es beneficio para ellos, sino para el lado de las marcas también. Porque en ese entonces yo era una marca que solo tenía un local que estaba cerca de la Pacífico, que mi público es Millenials, los que están ahí en las redes, en la web, y ellos se han empezado a enterar de King Kronuts, King Kronuts, King Kronuts. Y ya se cuenta que el local estaba walking distance de la universidad. Y ya, o sea, así no ganan el premio y ya era como que quiero ir a consumir o como tú decías siempre. que no va uno solo a pedir su Kronuts, sino hoy en la tabana, entonces el amigo viene y también quiere algo. Exactamente. Oye, me parece genial. Ya, entonces a ustedes se les ocurre esto y mi mayor pregunta es, yo soy cero tecnológica, es lo más complicado, caro y difícil del mundo. O sea, ahí tienes tres opciones que dependen mucho del contexto en el que estés. O sea, hay algo que usualmente te recomiendan y lo que vas a escuchar en la mayoría de los casos es que la tecnología tiene que estar internalizada en tu empresa. Pero no siempre es así, no siempre es lo mejor. Por un tema de tiempo, por un tema de equipos, en nuestro caso fuimos y le preguntamos a freelancers, inclusive planteamos el tema de estar destinar con un equipo internalizado o contratar a alguien más. Y al final fuimos viendo diferentes opciones y optamos por contratar a alguien más, que personalizarlo con otra empresa, que definitivamente sí sabíamos que teníamos un markup en el precio, porque de hecho la fabricación no es barato, pero el tiempo en el que te lo hacen y el respaldo que tiene que es una empresa. Que sea eficiente, que no sea prueba y error. Exactamente. Imagínate que tienes un equipo y contratas tres desarrolladores y uno se te va. Y no puedes contratar a alguien más, no puedes encontrarlo. Y si es que dejas de desarrollar un mes y tienes que seguir pagando sus costos fijos, entonces te terminas saliendo muy ineficiente y si es que no tienes mucha liquidez, te puede llegar, puede ser un problema bien grande. Que eso es una cosa muy importante que siempre hablamos, ¿no? La gente a veces cree, no, mejor lo tengo que hacer todo yo, pero en verdad hay que saber hasta qué punto tienes que acudir a expertos, porque no quiere decir que porque tú no sepas del tema de una creación de app, o tú no seas un programador, no puedas desarrollar una idea que es súper potente y súper buena, ¿no? Porque si yo me voy a mantener en hacer solo lo que yo conozco, hay tantas cosas que dejaría de hacer. Entonces ahí acudes a profesionales que, como ellos dicen, hay de todo tipo, ¿no? Tienes todos los precios, desde freelance, desde la media empresa, entonces es súper bueno. Y por curiosidad podemos saber más o menos cuánto cuesta hacer un app con el nivel de la de ustedes, con alguien así. Ahí el tema es súper complejo, a nosotros nos pasa todo el día que amigos de la universidad sobre todo nos piden, ¿cuánto cuesta hacer un app? Porque creen que ya sabemos automáticamente el número mágico que cuesta hacer un app. Y ese número mágico, en verdad, que no existe por dos cosas. Primero por el proveedor, o sea, nosotros cuando cotizamos guau, literalmente teníamos cotizaciones desde X hasta 20X, o sea, 20X más caros por el mismo alcance que nosotros que ya teníamos definido. Entonces, obviamente, tú te quedas, si no sabes nada de tecnología, nosotros ya nos habíamos empapado bastante del tema, pero igual, oye, uno me dice 100 y otro me dice 5, o este me está engañando, o este acá, o no sé, o sea, te he perdido y te confundes. Entonces, primero el nivel del proveedor y también el alcance, porque si yo te digo, quiero hacer una aplicación que hace el perfil y va después poner una foto, es completamente otro costo, va a hacer un app que ya tiene geolocalización, tiempo real, tiene, no sé, conectarte con Facebook. Entonces, ese nivel de complejidad, obviamente, va a dar más de precio y la empresa con quien lo hagas. O sea, decirte cuesta 5.000 dólares, puede ser un poco menos, una barbaridad para hacer una página web que te puede causar tal vez. 1.000 dólares, claro. Pero podría ser que no te alcanza ni siquiera para hacer el login de una plataforma que está montada en una arquitectura complejísima. 1.000 dólares. 1.000 dólares. Igual, igual, lo más recomendable al final siempre es tratar de llevarlo a un MVP, porque no te lances a hacer las 5 funcionalidades que quieres hacer. Prueba primero con las 2 primeras que tal vez te van a generar valor y luego si te vienes que va a dar más fácil. Es otro tema que hemos hablado tanto, porque las personas me dicen, pucha, no tengo 100.000 dólares para empezar de frente. Y ellos dicen, pero no necesitas 100.000 dólares para empezar de frente. Saca lo mínimo que tú crees que va a ayudar a ver si tu test de producto funciona, que es justamente lo que significa MVP, mínimo producto viable. Entonces, yo me acuerdo que cuando ustedes crearon el app, no era el nivel de lo que es hoy en día. Era como que, ok, tenemos estas acciones, pero ahora la cosa es un poco más duela solo. O sea, es increíble, ¿no? Y ustedes han visto la acogida de tener una universidad a pasar a 9 en cuestión de un año. ¿Cuántos alumnos tenían, te acuerdas? ¿Cuánto nos pareció la primera vez? Bueno, nos pareció, somos en el Pacífico. ¿2.000? Probablemente estamos en 2.000. Ya, y ahora 50.000. O sea, se ha multiplicado por, no sé, ni demasiado. O sea, ¿no? Qué éxito, ya. Y, ¿cómo ha sido el camino? O sea, ustedes lanzan el app, para esto la puedes bajar de todas las plataformas, eso ya el toque. iOS, una activa para iOS y para Android. Ok. Y lo más complicado, me imagino que fue el tema de la difusión, el marketing de Hola, existimos, ¿a qué está? ¿Cómo lo tomaron los alumnos de sus universidades? ¿Cómo ha sido su público? O sea, esa es una pregunta compleja porque reacciona, o sea, y eso es algo que nos ha aprendido recién este año. Ok. Al inicio pensábamos que la difusión tenía un solo camino y que iba a ser igual en todos lados, o sea, al igual que en la Pacífico se iba a aplicar en la UPC. ¿Cómo hicieron la difusión en la Pacífico? En la Pacífico fue con una estrategia de intriga, que una semana, dos semanas antes del lanzamiento. Y los carros. Y los carros. Los carros que estaban brandeados, poníamos posts de ya viene guabo, la gente no sabía que era guabo. Creía que era seguridad. Seguridad, carpool, cosas así. Y al final, le lanzábamos y con algunos premios que sean llamativos, fuertes. Y en la Pacífico, por el tema que es bien chiquita y puede ser una de boca a boca ayudada y decían solo la chamba. Pero, por ejemplo, si hablamos de una UPC, que tiene perfiles muy diferentes, ahí el trabajo es diferente. Tiene que ser un poco más presencial, empujar un poco más el tema de ir a la universidad, hacer alguna activación, mostrar un poco más ahí, si es cuando están en una feria o en algo y toma un poco más tiempo, pero es otro tipo. Y también el volumen que recibes es mucho mayor, entonces el retorno. Y que tengo la suerte también, que bueno, Daniel no lo dice, pero que Daniel es cineasta, slash, empreendedor, slash, estudiante, que todo el audiovisual. Slash, tech, slash, todo. Porque yo he visto tus videos. La empresa Javier me dice, oye, mira este último video de Wabu. Y yo, ah, ¿soy a quién? ¿Quién me contrataron para que lo haga? No lo hizo Daniel, tío. ¿Cómo hizo eso? Estaba maturado. Entonces, chévere, porque a ti también se nota que te gusta todo este tema. Y lo cool que también hacen como marca, es que ponte cuando ofrecimos los premios, no es como, ya chévere, colocamos un premio y punto, sino que, en verdad, vinieron al local, hicieron un video, consumieron, como que para que se vuelva un premio mucho más atractivo. Y lo hacen porque, lo que me comentaste tú, que me pareció super cool, la verdad, es que tú no quieres cobrarle tanto a las marcas porque tengan un premio ahí y sea una plataforma, sino más bien hacer una joint venture con ellas para que los alumnos se sientan, oye, qué cool con los premios, ¿no? Porque al final lo que ganan es tener más gente. Exacto. Qué chévere. Y el ingreso a las universidades ha sido complicado, no fácil, ¿qué tal los han recibido? Ahí ha sido, en verdad, como, bueno, la lista está contando. Un paréntesis, porque a ti te tiene que aprobar la universidad. No, nosotros entramos con una gente externa. Entramos con los alumnos más que institucionalmente con la universidad. ¿Están permitidos compartir contenido? Sí, claro. La información al final que tú estás compartiendo, que ya se está compartiendo, lo que nosotros hacemos es traer este canal que existe hoy día para un lugar donde está organizado, calificado y con el sistema de motivación por el que tú quieras compartir. Ok. Ese ha realizado por comunidades. O sea, hoy día lo que está pasando es que Guau se especializa en cada universidad. Entonces, si tú eres de la Pacífico, o sea, un caso específico, por ejemplo, tú 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 puedes resumen de Sócrates, o sea, apología de Sócrates. Y te va a salir en, no sé, en Google, en Rincón del Vago, en Buenaserías.com, y te va a salir, y es un resumen desde maestría hasta colegio. Ajá. Literalmente, o sea, como está en clase al frente mío, que puede ser que todos los días te sientas delante mío y yo nunca le he hablado, como puede ser que ya lo pasó. Nosotros lo que hacemos con esas interacciones es ya, obviamente yo consigo este documento que me ha ayudado, pero en verdad la parte más como que importante es esa conexión que se genera entre los estudiantes, porque al final yo le puedo mandar a esa persona, oye, gracias, te pasaste, porque después no califico este documento. ¿Ah, puedes hacer un friendship? O sea, si tú lo veas con el mío, le puedo mandar un agradecimiento, oye, te pasaste, me salvaste a ella y probablemente mañana cuando yo entré a la clase lo voy a saludar, oye, de verdad, gracias. Y nos han llegado mails de estudiantes que nos dicen, oye, en verdad, por ejemplo, vamos a ver si he tenido premios con algunos premios que se nos pasó por un tema físico al nicho, que cuando estábamos solo los dos, yo decía, oye, en verdad es que es buenísimo el app, porque para más ayudamos a conocer gente que nunca le había ganado en la clase y empezamos a hablar por guau, porque le pasó un resumen y el siguiente día me saludo. Y, o sea, al final es lo que nos importa, que la gente engancha un poco más como con la visión que tenemos de conectar a los estudiantes, más que solamente buscar el beneficio funcional, que puede ser el premio de los estudiantes. Y, o sea, no nos gusta que seamos una plataforma, que no es una plataforma, es un network, es una comunidad. Me encanta, me encanta. Y quiero hacer una pregunta que siempre hago. ¿Ustedes empezaron con la visión de que iba a llegar tan lejos? Porque hay veces que hay dos caminos, ¿no? O que no tenías idea y de la nada resulta que se vuelve un monstruo, o que siempre estuviste ahí atrás sabiendo que se va a convertir en un monstruo, que las dos están bien, de lo cual es el caso de ustedes. Yo creo que me vas a apuntar con el monstruo. Sí, yo también. Porque, o sea, porque si ves las presentaciones de... Porque hoy día pues estamos viendo que estamos viendo una presentación que hacíamos al comienzo un, digamos, bien feo ese PowerPoint, pero bueno. Pero la información que está dentro, la verdad que es bien parecida a la que está hoy día. O sea, es una data apuntada. O sea, desde el inicio, yo creo que si no apuntas grande y algo raro que... No todos van a entender, porque mucha gente con la que nos juntamos a presentar la presentación, decía, no me tinca, o sea, igual que Airbnb, los fundadores, cuando llegan a un inversor en la financiera al comienzo. ¿Quién te va a dejar entrar a su casa si no te conoces? ¿Quién te va a dejar entrar a su casa si no te conoces? ¿Quién te va a dejar entrar a su casa si te conociba? Y Airbnb es la cosa más común que existe. Sí, el inglés, no es mi rega. El que tiene una de olas. Entonces, o sea, si es que tú ya la entienden todos, que yo creo que es un tema cuando empiezas a entender, que te frustra a veces, porque es lo que ya es de alguien mucho mayor, con mucha experiencia, y te dice, oye, estás loco, no tiene sentido. A veces, escucha, puede ser que estoy equivocado. Pero si te lo entendieran todos, sería que estás haciendo algo que ya es medio obvio. Claro. Para que sea de irruptivo, tiene que ser esta cosa de que te... Innovador. Innovador, y que choque un poco con el paradigma actual y sea como que es irruptivo. Y eso pasa mucho, ¿no? Porque, bueno, estuve con los chicos de Capista, que no sé si conocen esta fincha maravillosa, y él también me contaban como cuando fueron de su familia, me decían, escúchame, pero estás loco, o sea, ¿a ti nadie te va a dar un sol para una cuenta para que tú lo transfieras? Y a la hora de la hora, era porque en verdad, ellos no estaban preguntándole a las personas indicadas, o sea, quizás tu familia, tu papá, un señor mayor, ya ni siquiera se acuerda de cómo fue una familia universitaria, o por lo contrario, ni siquiera tenía esos sistemas de trabajo. Nada más de inscribirme con tal profesor ni nada por el estilo, sino simplemente era como que te daban tu currícula. Claro. Entonces, ahora que ustedes lo testean con personas que en verdad tienen el mismo problema y la misma necesidad que ustedes hoy en día, ya te das cuenta que es lo que vale, ¿no? ¿Y qué retos han encontrado en el camino? Dicultos, verdad. Dificultades, errores, aprendizajes, todo eso nos llena a todos. O sea, creo que hay uno que, si, si, no al inicio, no al inicio, pero a mitad de este año fue que queríamos lanzar un montón de funcionalidades juntos, o sea, básicamente. O sea, hay tantas ideas que tenemos, que queríamos hacer porque de alguna forma queremos llegar a resolver todas las necesidades que el solete tiene en su día a día con nación. Imaginarás que hay un montón. Míles. Entonces, teníamos como cinco o seis que ya dijimos, poche, ya hay que agregar las reales, hay que empezar a hacerlo, empezamos a hacer las pantallas y todo, y nos dimos cuenta que tal vez no era lo mejor cuando estábamos en el camino de creación y todo, de que, si, que la nada, wow, no se vuelve algo tan grande y tan general, la gente cuando entra y se escucha, ¿qué es esto? O sea, ¿a qué se dedica exactamente, wow? Confundes un poco el... Puedes confundir un poco al usuario cuando querés meter tanto de un solo audio. Esa era una de las cosas, este... Problemas que han tenido y cómo lo solucionaron. Eh... Conución de utilidad y hay cosas. Todos los días, o sea, ahí, a ver. ¿Se les ha caído la plataforma alguna vez? Ah, bueno, sí, o sea... Y realmente, más difíciles. Ahí escucha, no me voy a contar el alco de Dimmer, pero no se mális, que si algo puede pasar, va a pasar. O sea, es... en la matrícula de vez en cuando escucha una de esas de esto es muy bueno en esta relación con programadores que yo meto el tema de un tipo súper estrecha o sea ya en mi vida no son un tercerizado, son un aliado, son un socio de Guabo, son parte de la empresa y solucionan las cosas al toque, pero siempre en este tema tecnológico hace 3 días en Facebook, o sea todo me ha ido de la hora de almuerzo, que es lo que más yo usaba en Perú, hasta las 2 creo, o sea siempre me va a pasar, y ahí es estar de voz a tu idea para que tu sepas que si te tienes que despertar a las 2 de la mañana no es sacrificio, o sea tiene parte de sacrificio, pero al final lo hace feliz y no es que oye, tengo las vacaciones o fin de semana, o sea con Daniel y la cada fin de semana es otro día más que se viene a chantear o cuando se tiene, obviamente también teniendo cumulado de tampoco volverte porcaholic, pero al final es como que productholic, o sea te enamoras y te preguntes para que estás metido día a día, todo lindo lo ves como un chándalo, lo ves como chévere porque veo como va creciendo mi interior, como un bebé si, si, tal cual, porque es justo yo le digo una clase la vez pasada, muchos creen que ser emprendedor significa que tendrás más tiempo libre para viajes, para eventos, para cosas y al final se dan con la sorpresa de que trabajas 10 veces más, porque en verdad es lo que toca, ¿no? me parece muy chévere y qué aprendizajes quisieran compartir ustedes con la comunidad, no sé, si podrías decir mañana como mentor, oye, te recomiendo que empieces así el tema de la sociedad, el tema de la inversión inicial, se fueron con todos, se fueron con poco y enciendo, cómo decidir que querían ser socios, qué tal les ha ido con eso y también me gustaría saber cuáles son sus planes a futuro, porque sé que están creciendo muchísimo, van a irse a... En Chile ya estamos y estamos inversados en México y puedo hacer una pregunta de nuevo paréntesis, ustedes qué beneficios reciben de esto, porque nadie paga ninguna suscripción o sea, tú no te... ¿de dónde reciben ustedes ingresos para...? Al final creo que es un tema también que un poquito también te has ponido a la pregunta que hiciste antes de esto de aprendizaje o sea, hay mucha gente que lo primero que te produce es cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu modelo de negocio, cuál es tu modelo de negocio y hay gente que piensa que emprender, o sea, bueno, y obviamente monetización por el lado de negocio y creen que hacer un negocio es necesariamente hacerlo rentable en el primer minuto, rentable en flux de caja y en verdad, no necesariamente, porque tú es empresa de crecimiento masivo, masivo, o sea, LinkedIn, Facebook, Paypal Paypal tenía 400 mil usuarios y su top line, o sea, sus finanzas eran cero, y pues pasaba por el 4 mil dólares y es porque al final, yo creo que una de las cosas que nos ocurre es empezar a... primero estudiar sobre tú, del valor que le vas a dar al usuario o sea, es human-centered, o sea, yo le voy a dar valor a mi estudiante Guau es una empresa de vacunación de corto plazo, o sea, nosotros también trabajamos muchísimo a largo plazo porque sabemos que el valor de Guau, no la plata, el valor de Guau está en la comunidad que tenemos estos miles de estudiantes compartiendo información y teniendo valor nosotros, obviamente, ya tenemos un mapeado mas o menos por donde es que está yendo el tema de a quien me voy a, al final, poder proveer data, que le dé valor al estudiante, pero también se esté coño o sea, voy a poder darle indicadores a la universidad y el estudiante va a recibir mejor información por lo que va a recibir una mejor educación o sea, hay muchísimas conexiones que se pueden lograr, pero que no es un tema que yo voy a... agarrar el tema corto plazista y quitar... exacto por ejemplo, la universidad, con el tema de King Pro Runners, o sea, lo más fácil lo hubiera sido ponerle ads que es Facebook, Google, AdWords, te da un token y lo pones ahí automático abajo y cada tres personas pueden explorar tu video ahí que es lo que por uno lo hace Facebook, está viendo tu video y a la interés de la universidad de cualquier empresa y te valora la experiencia, entonces, el grupo de caja a corto plazo, pero te quita experiencia a tu estudiante entonces, nosotros lo que vimos es cómo le damos valor a la empresa y al estudiante pero no en un juego de suma cero, sino que gana y gana entonces, tú, King Pro Runners, tienes en tal exposición frente a cada universidad pero el estudiante no lo ve como publicidad, no es que King Pro Runners se está viniendo acá a molestarme con un push, pull, pull es, oye, me estoy ganando un premio por ayudar al juego y generando valor dentro de una plataforma y tengo descuentos exclusivos porque es parte de la comunidad y gracias a King Pro Runners y gracias a King Pro Runners y gracias a King Pro Runners pero, ¿sabes qué? me parece super cool que estés hablando de este tema y la molestima porque mucha gente en el camino se frustra porque creen que, oye, no estoy generando plata, o sea, ni esto no va, ¿me entiendes? o sea, no estoy haciendo plata, pero lo que no entiendes es que están brand building o sea, estás creando una comunidad, estás creando una marca sólida que es lo que al final va a hacer que tú, de acá a cinco años, te vas a hacer una cosa que vale millones si es que la quieres meter, ¿me entiendes? entonces, qué importante y con el tema de la sociedad, hicieron match al toque, ¿qué cosas consideran que es lo más importante para tener un grupo? no, o sea, yo creo que el tema de, o sea, con Javier y yo exclusivamente, no sé lo que nos complementamos es buscar ese tema de complementar skills o sea, porque si bien, o sea, fácil una persona es más, está orientada en el tema de verlo como idea de negocio y otra persona más le gusta verlo como, no sé, como productos entonces tratar de administrar esas dos cosas porque alguien le mete la parte de business y alguien le mete la parte de producto, entonces ese complemente muy bien este, y el tema de liderazgo también, yo creo que sí, eso es un largo camino, el tema de aprender a liderar un equipo y ahorita el reto que tenemos es justamente aprender a liderar nuestro equipo ¿cuántos son ya? somos, en caso, cinco acá, yo en Chile y aún siendo cinco acá, igual es un reto constante aprender a liderar este equipo porque ahora no estás siendo jefe, pues exactamente, entonces o sea, tratar de quitarse para llena de jefe también porque nosotros, desde el primer día, nosotros hemos tratado de enseñar a todo el equipo o sea, en verdad, nosotros queremos que tú, o sea, aportes valor y ellos, ¿no? o sea, estamos practicando acá, o sea, practicando solamente como son estudiantes porque, en verdad, no son practicantes eh, queremos que no sea el practicante o de ando a tener un café o a tener un café o a tener un exento no, 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 no queremos queremos que venga la experiencia de una startup que es a todo, de todo, siempre eh, pero sí es un proceso de aprendizaje, o sea, a ver que tanto guidance, que tanto, ya hace empoderamiento de cosas es un tema que estamos aprendiendo no, y ustedes son súper jóvenes también, entonces, de hecho, es un reto, ¿no? me parece increíble que estén como que ya súper encaminados y todavía ni siquiera acabamos la universidad ya, tiene todo esto, ¿no? sí este, qué cool, en verdad, me alegro mucho por lo que están haciendo, eh, haberlo visto cuando era chiquitito yo quería empezar a lo que es hoy en día, que trabajo en comarcas gigantes, que estaré en Chile, ¿no? me parece súper, súper bueno, así que, les agradezco por su tiempo y todo lo es mi público y toda la gente que sigue el blog de la comunidad es estudiante, son jóvenes, así que, no sé, ¿en qué universidades están? en la UP, en la de Lima, en la Católica, en la UPC, en la San Martín, en la Piura, acabamos de estar a lucir los estudios de Chile, en la Humantes y en la Católica de Chile así que, les recomiendo, como dicen, guau, que se lo bajen, que exploren, porque, no sé, creo que es una herramienta que realmente te hace la vida mucho más feliz, mucho más fácil en la universidad y, esta vez, ¡felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!